El resto de cosas importantes que han sucedido para el fútbol aragonés. Por cierto, que hablabais de Vallejo, Jesús Vallejo ha marcado también hoy con la selección española sub-19 en el partido que le ha enfrentado a Turquía. La verdad es que el canterano del Real Zaragoza está que se sale. La Sociedad Deportiva Huesca ha perdido por tres goles a uno contra el Nastic de Tarragona. El equipo aragonés ha llegado al descanso con empate a cero en un partido muy igualado, pero la segunda parte ha sido de pesadilla. Han llegado los tres goles del Nastic. Por esa acción que acabamos de ver ha sido expulsado Manolo y este gol de Mainz, ya en el tiempo añadido, no servía prácticamente de nada. Pero la vida sigue para el Huesca. Mañana estará en el sorteo para la siguiente fase del playoff de ascenso a segunda división. Continúa el sueño. El equipo aragonés tiene que levantarse cuanto antes y pensar en la próxima eliminatoria. Los que están de fiesta son los jugadores y los seguidores del club deportivo Ebro de Loreto. Ahí lo ven el equipo del barrio zaragozano de la Almozara que ha consumado su ascenso de categoría segunda división B por primera vez en su historia y que nada más llegar de Logroño, donde ha empatado a dos contra el Barea, pues lo ha celebrado con amigos, familiares y aficionados del club zaragozano. Ahí en esa fuente que se encuentra a la entrada del barrio de la Almozara. Ahora es la buena noticia, el ascenso del club deportivo Ebro que jugará en segunda división B la próxima temporada. Y ahí estamos viendo los goles, los goles del equipo zaragozano de esta mañana. Como decimos, empate a dos en un partido que se le había puesto cuesta arriba porque ha comenzado perdiendo. Finalmente ha remontado, ha terminado empatando a dos y ha hecho bueno el 1-0 cosechado en la ida. Y buenas noticias también en segunda B, no estas porque el Teruel ha caído derrotado en la tanda de penaltis, se queda eliminado de la fase de ascenso a segunda división B, ha caído frente al Sanluqueño. Sí que sigue vivo el Sariena y esa sí que es la buena noticia, que ha superado su eliminatoria después de imponerse por dos goles a tres en el partido de Mora.